La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Un saludo cordial con la esperanza en Dios que las cosas, con esa gracia divina y con ese poder de nuestro Señor, comiencen a mejorar y podamos dar gracias. Vamos hermanos, hoy hacernos esta pregunta. Cuando a usted le han dicho o escucha de que un tratamiento funciona para una enfermedad, para una dolencia. Las personas cuando se toman la medicina, cuando se toman la primera pastilla ya quedaron curados. No, porque sabemos que el tratamiento dura 15 días, 30 días, 6 meses y algunos de por vida. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que... Si nosotros creyésemos realmente en ese Dios maravilloso en el que decimos creer. Si tuviésemos la plena certeza, como dice la palabra que es la fe, tener la certeza de recibir lo que se espera. Muchas veces cuando escuchamos que alguna persona se sanó, la gran mayoría duda que sea el poder de Dios. Y muchas veces cuando las personas no se hacen el tratamiento, las medicinas no funcionan. Y así pasa con la fe. Una fe sin obras es una fe muerta. Así lo dice la palabra. Una fe sin obras es una fe muerta. Y miremos el mundo como está hoy. ¿Cuántos en nuestros días realmente pueden decir el amor está presente en todo lo que hacemos? El amor está presente en nuestros vecinos, el amor está presente entre los pueblos. Y sabemos que Dios es amor. Entonces el amor es la fuerza más poderosa. Que tiene tantos beneficios, pero que... ¿Saben qué? El demonio... En su deseo de hostigarnos para que dudemos, para que pequemos, para que nos apartemos de la santidad... Para que al final su propósito sea el que perdamos aquel mundo nuevo, maravilloso, nuevo y eterno... Del que fue expulsado Lucifer con el tercio de los ángeles del cielo por rebelarse contra Dios. Ese es el demonio que se echa a los hombres. Porque tenemos el cielo ofrecido en una vida nueva y eterna. Y eso, hermanos, desde esta familia de fe que luchamos a pesar de la adversidad y del pecado y de las tentaciones... En poder agradar a Dios. Y ¿saben qué? No es de gratis, hermanos. Porque con Dios no podemos ser hipócritas, el bien nos conoce. Muy difícil, hacemos las cosas de gratis. Y por eso estamos viviendo. Por eso estamos viviendo estos tiempos de aridez del corazón. Donde el dinero es el que cuenta y el que me regala es el que más me quiere. Donde el amor... Muchos lo comparan con tener una relación sexual. Para la reproducción, como espera la palabra, como espera Dios. El amor es Dios, hermanos. Vamos a abrir los ojos. Y mucho... Mucho nos duele cuando... La mayoría de las personas dicen... No, es mi abuela la que es religiosa. No, yo no hago oración. No, esa es mi abuelita. Mi abuelita reza por mí. No, esa es mi mamá. Y así todos tenemos una razón o una excusa. A mí Dios no me escucha. Entonces, es donde tenemos que reflexionar como familia. Dios, claro que nos escucha. Pero ahora Él te pregunta... ¿Tú de verdad has mostrado voluntad y buen deseo de corazón de comenzar a ejercitarte en la oración y a reunirte con Él con frecuencia, creyendo que está allí? Y como la medicina, tenemos que esperar. No sabemos cuánto tiempo, pero Dios está allí y se va a manifestar. Y de eso se trata, porque amando a Cristo y creyendo en Cristo, es que podemos... Podremos gozar un día de un mundo nuevo y eterno, donde vive Dios. Y se trata de creer, de agradarlo, de comprender los misterios. Se trata de que un día podamos tener un lugar en aquel reino maravilloso y eterno, donde vives tú, oh Padre glorioso. Honor y gloria a ti, Señor Dios. Gloria a ti, Padre bendito hoy y siempre. Y la tierra, danos tu paz. María, ejemplo de fe y de amor. Ayúdanos, ayúdanos tú que fuiste ese gran ejemplo para el mundo, que nuestra fe a un mente, oh Señor Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Cuando oramos, estamos hablando con Dios. Y cuando escuchamos esas sirenas, que no paran estos encuentros con nuestro Señor, sabemos que va una emergencia. Y así Cristo está aclamando la emergencia. Va a llegar el tiempo de encontrarnos con Él y la mayoría estamos perdidos. Y está mi corazón preparado para encontrarme con Dios y saber que amé, que hice el bien, que perdoné, que ayudé, que fui amoroso. Que pude vencer la envidia y no di en mi cabida odio al rencor, ni al resentimiento, ni a la venganza. O quizás alguna vez tuvo cabida y luego me arrepentí porque Dios me sanó, lo conocí y transformó mi vida. No se trata de ser o no ser religioso, hermano o hermana. Se trata de creer en una vida nueva y cómo se gana. Y el demonio nos quiere confundir de una o de otra manera. ¿A qué creamos que nuestro convencimiento y nuestro razonamiento puede sobrepasar al de aquel hombre que vino a hacer maravillas en el mundo? Hasta los muertos levantó, hasta él mismo se levantó después de haber sido muerto vilmente por todos nosotros pecadores, de la manera más injusta y cruel. Miren la dureza del corazón de los hombres de aquella época. Y hoy, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? Yo les invito, hermanos, aquí en nuestro canal Creciendo en la Fe. Busquen el video de cómo vivían las primeras comunidades cristianas. Escúchenlo. Vale la pena. ¿Cómo vivían las primeras comunidades cristianas? Y vamos a compararlo a lo que estamos viviendo hoy. Y vamos a tomárnoslo en serio. Sí, vamos a morir. El problema no es morir o no. El problema es que pudiéramos tener una vida nueva y eterna, donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, ni más enfermedad. Y poca importancia le damos, hermanos. Poca importancia le damos. Es una fuente de esperanza que se abre. Y no la queremos ver. Pero está allí. Vamos a buscarle en Cristo. Vamos a unirnos a Él a través de la oración. Vamos a orar con absoluta frecuencia. Vamos a clamar a Dios, porque Él se va a dejar sentir. Solo pide que tengamos fe para que entonces esa fuerza divina de su amor llegue a nuestra vida, ilumine las tinieblas y muestre el camino que lleva a Dios. Gloria a Dios. Estás invitado, hermano, a orar. Hay más de 600 oraciones aquí en nuestro canal y enseñanzas divinas, inspiradas por ese espíritu de amor que puede hacer grandes maravillas en nosotros y le dejas entrar. Reúnete con Jesús, porque es Él mismo el que se hace presente en nuestras vidas, en ese momento en que estamos en oración. Ciertamente que no le puedes ver, pero allí está. Y si lo crees, grandes cosas pasarán mientras estás en oración. Gloria a Dios. Gloria. Aleluya. Aleluya, hermanos. Un abrazo fuerte. Fortaleza y ánimo. Y que las caídas y el pecado no te impidan para recomenzar. Levántate. Porque la meta es el cielo. La meta es el cielo. Y en Creciendo en la Fe, la invitación es a que juntos nos motivemos y podamos agradar un día a Dios. Vamos a comenzar con la oración constante para que nuestro corazón mane una fuente de amor para dar a todos los que nos rodean. Y que la gracia divina nos acompañe y nos bendiga. Hoy y siempre. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video